Saludos a todos. Hoy quiero hacer un vídeo, explicando ciertas cuestiones planteadas por el concavista EGOT Questions, relacionadas con los satélites geoestacionarios. Ayer, EGOT tuvo un directo con Alberto Plegezuelos, donde estuvieron hablando de una página web, donde se muestran las posiciones de muchos satélites. Y en ella, había una opción para activar sólo la vista de satélites geoestacionarios. La duda de EGOT, viene del hecho, de que para que un satélite permanezca perfectamente alineado con la superficie terrestre sin moverse acompañando la rotación, deben ser colocados por encima de la línea del ecuador, en la latitud cero. Y sin embargo, en la imagen de la página web, se ven muchos otros satélites que están en latitudes por encima y por debajo del ecuador. EGOT piensa que estos son satélites geoestacionarios, y que sería imposible que estuvieran ahí, pues no podrían permanecer quietos sobre una misma superficie de la Tierra. Hoy voy a explicar, qué son en realidad estos satélites, y cómo se mueven. Para poder entender todo esto, tenemos que conocer la diferencia entre un satélite geosíncrono y uno geoestacionario. A menudo estos dos términos se utilizan en forma intercambiable, pero vale la pena precisar que no son exactamente lo mismo, y por qué. Hay que diferenciar, entre una órbita geoestacionaria, geo, situada a 36 mil kilómetros de altura en el plano del ecuador, con cero grados de inclinación, y una órbita geosíncrona, GSO, situada a similar altura, pero con una inclinación variable respecto al plano del ecuador. Es decir, la mayor parte de satélites geoestacionarios, son en realidad geosíncronos, o geosincrónicos. En ambos casos, el periodo orbital es de 24 horas, pero existen diferencias. Todo satélite en una órbita geoestacionaria es geosíncrono, pero un satélite en una órbita geosincrónica no es necesariamente geoestacionario. Un satélite cuya inclinación de latitud sea diferente a cero grados, visto desde la Tierra parecerá subir y bajar, en sentido vertical o de norte a sur. Esto quiere decir, que un satélite en órbita geosincrónica inclinada con respecto al ecuador, tendrá un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. La intensidad de este desplazamiento será mayor, cuanto mayor sea la inclinación de la órbita del satélite con respecto al ecuador. El resultado visible desde la Tierra, será que el satélite se moverá formando un analema en forma de 8, parecido al analema que produce el Sol. En esta imagen, vemos, proyectado sobre la Tierra, un trazo de color rojo, el cual sería el trazo de un satélite geosincrónico al completar una órbita. En color amarillo se ve, la trayectoria del mismo satélite, pero en caso de tener una excentricidad de 0.10. Formaría un trazo parecido a una lágrima inclinada. Las analemas son debidas, a que las órbitas con una excentricidad distinta de 0, órbitas elípticas en lugar de circulares, dan como resultado derivaciones hacia el este y el oeste en función de que el satélite vaya más rápido o más lento dependiendo del punto de su órbita. En este video, podemos ver una animación, mostrando cómo vería un observador parado en la Tierra, el movimiento de los satélites geoestacionarios colocados en la línea del ecuador, y por otro lado, los satélites geosincrónicos con órbitas inclinadas con respecto al ecuador. Podemos ver, que estos últimos, presentan un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo en comparación con los geoestacionarios normales. Incluso se percibe una aceleración y desacerelación produciendo analemas. Pero, relativamente conservan su posición con respecto al observador y con respecto a la cara de la Tierra sobre la que están colocados. La conveniencia de una órbita geosincrónica es que el satélite se mantiene siempre en una misma posición relativa a una cara de la Tierra. Aunque no mantiene una posición perfecta como un satélite geoestacionario colocado en el ecuador, aún conserva la capacidad de mantenerse sobre una misma cara de la Tierra. En la práctica es difícil alcanzar una órbita geoestacionaria perfecta y además la Tierra no es exactamente esférica. Incluso un satélite geoestacionario en órbita casi ideal, parecerá moverse levemente. Para efectos de uso práctico, podemos asumir que un satélite geosíncrono se ve fijo en el cielo, facilitando entonces comunicaciones mediante antenas terrestres. Adicionalmente a las imperfecciones de las órbitas y de la Tierra, los efectos gravitatorios del Sol, la Luna, y de la misma Tierra, deforman progresivamente las órbitas de los satélites. Por lo tanto, su vida útil está limitada por la cantidad de combustible que pueden llevar para corregir su órbita, y mantenerla lo suficientemente geoestacionaria posible para mantenerlos operativos. Cabe mencionar que la órbita ideal geoestacionaria es única, un delgado anillo imaginario a modo de collar de perlas conformado por más de 600 satélites. Cada uno separado de los demás apenas una décima de grado de longitud, aproximadamente unos 73 kilómetros. Este anillo rodea la Tierra sobre el ecuador a casi 36.000 kilómetros sobre la superficie. La puesta en órbita de cada satélite geoestacionario requiere una cuidadosa coordinación con los operadores de satélites existentes para evitar que estén demasiado cerca, buscando también coordinar el uso de frecuencias con el fin de evitar interferencias. Cuando un satélite se aproxima al final de su vida útil, se utiliza el combustible que queda para levantarlo a una órbita superior, una especie de cementerio satelital. De esa manera se disminuye el riesgo de colisiones, y se va despejando la órbita geoestacionaria para que sea ocupada por nuevos satélites. Esta es otra de las ventajas de la órbita geosincrónica inclinada, o no estacionaria. La órbita geoestacionaria del ecuador está prácticamente llena de satélites. Las órbitas geosincrónicas, aunque son menos precisas, tienen mayor amplitud de ocupación. Es decir, caben más satélites en ella, y es menos complicado colocar un satélite en esas órbitas. Esta es la explicación a la existencia de satélites por encima y por debajo de la línea del ecuador. Son satélites capaces de moverse a una velocidad coordinada con la de la Tierra como los geoestacionarios, pero debido a su inclinación, sufren desviaciones verticales y horizontales, las cuales causan, que estos satélites no sean verdaderos geoestacionarios. Únicamente son geosincrónicos por lograr mantenerse sobre una misma cara de la Tierra, pero no logran mantenerse sobre una misma posición de esa cara, a diferencia de los geoestacionarios ecuatoriales. Espero que con esto haya quedado clara la duda.